Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, tardes, madrugadas, donde quiera que estén y me estén viendo. Gracias por verme, por sintonizarme. Bienvenidos a SusiQ 2020, una emisión más. Y por supuesto, a todos los Leo, y por supuesto, en esta ocasión, como en todas, les pido por favor, denle like, suscríbanse, compartan si les gusta. Ya saben que esto para los creadores de contenido es sumamente importante, lo cual apreciamos bastante. Pues bien, el día de hoy quiero platicar de un tema que ya lo tenía desde hace rato, lo he estado checando, y hoy quiero comentarlo con ustedes. Ya sabemos que esto siempre ha existido, no es por decir novedad, tenemos registros en la antigüedad, por ahí esculturas, mucha literatura, mucha historia, donde hay registros de esta práctica, pero lo quiero abordar desde el tema de la actualidad. Hoy quiero platicar de el delicioso por la puerta trasera. Y lo digo así por cuestiones de censura, espero que por ahí no me vayan a bajar el video, hacemos chonguitos, entonces voy a tratar de tener cuidado al respecto y tomarlo de una manera muy delicada, para que nadie vaya a sentirse mal. Pues bien, esta práctica se está normalizando y es mucho más frecuente que en décadas anteriores. Y por qué, por qué lo estamos practicando más? Pues bien, ustedes y yo lo sabemos, la industria porno tiene un gran rol, lo vemos a través de la industria para adultos y nos parece algo apetecible, sobre todo a los caballeros, algo que nos entra curiosidad, nos entra morbo y queremos probar. Ya saben que a los seres humanos cuando nos prohíben algo, se convierte en algo más deseado. Lo vemos más y por supuesto genera mucho más interés. O no, ustedes por favor escríbanme, me interesa mucho su punto de vista. Y cabe mencionar que otra de las razones por la cual los adolescentes la practican es para conservar su virginidad y para evitar el embarazo. Otro de los grandes motivos por los cuales se dice que las parejas lo practican es que a muchas parejas les parece mucho más placentero. ¿Y en qué sentido? Pues no hay mucha bibliografía científica, pero según los estudios nos dan algunas razones, entre ellas pues que hay más intimidad en la pareja, diversidad y nuevas sensaciones, se asocia con juegos de dominación y control, erotismo ha aumentado por romper tabús, a muchos les da placer el dolor, para muchos es excitante psicológicamente. Y por supuesto genera un placer diferente. Muchas mujeres dicen que experimentaron esta práctica y en un 63% resultó bastante dolorosa. Pero como lo mencioné anteriormente, el dolor para muchos puede ser placentero. Los hombres principalmente, muchos por morbo y otros por una sensación diferente, siempre lo quieren probar. La mujer por supuesto por complacer a su pareja y muchas han registrado que lo disfrutan. Es bien sabido que en los hombres es mucho más placentero por la estimulación interna de la próstata. A todos aquellos que lo practican, por supuesto, se les pide siempre pulcritud y utilizar un condón. Preparar la zona con gel dilatador y estar más que dispuestos. Es decir, estar los dos en mutuo acuerdo. Y no quiero dejar de mencionar que esta práctica es la que más ha aumentado entre la población mundial. ¿Y qué podemos decir de las mujeres? ¿Las mujeres lo disfrutan? No, no es para todas, pero sin duda alguna hay algunas que sí, sí les gusta y lo disfrutan. La mujer no tiene puntos excitantes en esa área, a diferencia de los hombres que todos sabemos que sí la tienen. Y las vaginas, las vaginas sí tienen estos puntos, al menos tres que conocemos. ¿Y yo qué opino de esta práctica? En lo personal, a mí no me gusta. Lo practiqué, fue doloroso, me pareció sucio, desagradable e incómodo. ¿Lo volvería a hacer? Definitivamente no. No es lo mío y no se me da. Siempre tuve la idea de que esta práctica es única y exclusivamente para personas homosexuales. Entonces, digo, mi percepción es algo muy personal y les repito, para mí no fue nada agradable y me parece, no sé, algo medio sucio. Ustedes saben el por qué. Sin embargo, en la industria para adultos, este acto que realizan las mujeres está muy bien cotizado. Es de los actos mejores pagados en esta industria. Es muy importante mencionar que por las características de este tejido, es sumamente importante tener higiene y usar, se los repito, usar condón. Ya que el contagio del VIH, el papiloma humano, entre muchas otras enfermedades, es mucho, mucho más frecuente. Hasta el 2002, 10 estados de la Unión Americana contemplaban este acto como algo prohibido bajo cualquier circunstancia. De hecho, en los años 90 hubo casos muy sonados de parejas gay con denuncias por sodomía. Cabe decir que necesitamos bastante educación en este tema, sobre todo entre adolescentes, porque puede ser bastante peligroso. Siempre tener responsabilidad, hacer las cosas correctamente y de mutuo acuerdo. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Creo que es bastante interesante, muchos, pero muchos hombres, de hecho a la mayoría que les he preguntado, les encantaría hacer esta práctica. Más sin embargo, a las mujeres que les he preguntado, rotundamente me han dicho que no, pero no puedo decirlo por todas en todo el mundo. Creo que, como siempre se los he comentado, en esto de la sexualidad, todo, todo es sumamente personal y cada quien sus gustos. Siempre hacerlo con responsabilidad, con conocimiento y, por supuesto, con mucho respeto. Gracias, gracias por verme, gracias por seguirme. Los veo en el siguiente SusiQ 2020 y que tengan un excelente fin de semana. Besos. Bye.